Jesús, Tú eres La persona más importante En este lugar Jesús, Tú eres La persona más importante En este lugar Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Jesús, Tú eres La persona más importante En este lugar Jesús, Tú eres La persona más importante En este lugar Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que de amor por Ti muriera Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que de amor por Ti muriera Señor Jesús Estamos Como lo hacemos cada jueves Y quisiéramos hacerlo Ojalá todos los días de nuestra vida Visitándote En tu presencia Sacramentada de la Eucaristía En ese pan bendito del cielo Que eres Tú En ese pan de los ángeles Que se hace pan para los hombres Pan para los seres humanos Gracias Señor Jesús Por este pan de vida Y gracias por aceptar nuestra invitación No seremos los mejores No seremos los más grandes No seremos los más importantes Pero sí Señor Jesús Somos aquellos que Tú quieres Y aquellos que Tú has invitado Y aquellos que hemos aceptado Tu invitación Gracias por permitirnos estar aquí Indignos servos Tuyos Todos con nuestras cargas Todos con nuestros pecados Todos con nuestros pesos Todos con nuestras Miserias aquí Delante de Ti Señor Jesús Hoy quiero presentarte Ante todo Todas estas Lamparitas de la gracia Que están aquí Ahora Adorándote Trayéndote A tu corazón Las oraciones De estas personas Y familias Como estaremos Ese jueves Santo en la noche En todas las parroquias Del mundo En todas partes De planeta Tierra Adorándote Y acompañándote En el momento De Getsemaní En tu oración En el huerto Como Tú le pedías A los apóstoles Sean capaces De velar conmigo Por lo menos Una hora Una hora Estar conmigo Aquí estamos contigo Señor Jesús Orando Quiero presentarte En este caso Señor La familia Muñoz Tejera Y la familia Tejera Chávez Presentarte La familia Cerna Zuluaga Y esta comunidad De San Juan María Vianey La familia Riscala Lozano Y la familia Puentes Rosso La familia Franco Reins La familia Bendieta Estarita Presentarte La familia Ahumada Murillo La familia Abello Camargo La familia Verdugo De Moya La familia Madero Pueyo La familia Cotes Lacutir La familia Farero Guerra Y la familia Ortiz Múnera Y todas Las demás familias Que van a estar Allí Ante el Santísimo Con esa llamita Pequena encendida Recordándote Su oración Nosotros oramos Señor Jesús Y nos vamos Oramos Y después Nos dedicamos A nuestras cosas Oramos Y las preocupaciones De este mundo Nos llaman Oramos Como en el Tabor Y después Nos espera Allá abajo La Jerusalén Nos esperan Los clavos Los azotes La cruz Los escupitajos Los rechazos Los señalamientos Y se nos olvida Nuestra oración En un momento dado Por estarnos Defendiendo del mundo Por eso Esa luz Encendida Te recuerda Nuestra oración Sigue allí Orando Por esa situación Que tenemos Por aquella persona Que estamos Pidiéndote salud Por aquellos Que están En peligro Y queremos Que tú los salves Gracias Señor Jesús Sacramentado Gracias Jesús Eucaristía Gracias Jesús Comunión Gracias Jesús Santísimo Sacramento Por estar Siempre Escuchándonos Y permitiendo No solamente Que te podamos Orar Sino que te podamos Comer en Eucaristía Que te podamos Contemplar Mirar En la comunión Sacramentada Gracias Porque Estas lamparitas Nos van a Acercar más A ti Y cada Gracia Pedida A través De ellas Señor Jesús Va a estar Muy presente En tu corazón Cada gracia Pedida A través De ellas Tú Señor Jesús No la vas A desoír No la vas A desechar A ti te lavamos A ti te bendecimos A ti te adoramos A ti te glorificamos A ti nuestro honor Nuestra alabanza Nuestra honra Por los siglos De los siglos Amén Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en cada instante La tentación El poder del cristiano Está en la oración Está en la oración Y Cristo nos dice Orad siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración El enemigo El enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies En toda prueba Y en toda prueba Tú podrás vencer Si orarás Si oras ferviente Con toda tu mente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Quierran destruirte Y tu fe herirte Pero no podrás Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en cada instante La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dice Orad siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración El enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe herirte Pero no podrás El enemigo El enemigo El enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Vencer Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Bendito 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 Alabado Y adorado Sea jesucristo Sea jesucristo Haz mi corazón Mi corazón semejante Al tuyo Corazón de jesús Salva Colombia Señor jesús Este año 2023 Esta arquidiócesis de Barranquilla Nos ha propuesto Acercarnos a ti Encontrarnos contigo En la liturgia Pero para ese tiempo Para esa circunstancia Para poder acercarnos a ti Es necesario Volver a ti Es necesario Regresar a ti Es necesario Señor Jesús Que tomemos conciencia De que es hora De volver a ti Y aquí en esta parroquia Hemos tomado Para esta semana santa Ese lema Es hora De volver a ti Jesús En tu palabra Es hora De volver a ti Jesús En la liturgia En la eucaristía Es hora De volver a ti Jesús Comunidad Porque es hora Señor Jesús Del regreso Es hora De volver a ti Señor Jesús En los sacramentos Es hora De volver a ti Señor Jesús Aquí donde está La comunidad Nos esperan Nos esperan Comunidades Que no son Perfectas Pero son Comunidades Tuyas Nos esperan Liturgia Y sacramentos Que de pronto Por los sacerdotes No los hacemos Perfectos Pero son tus Sacramentos Es tu gracia La que estás dando Nos espera Tu palabra Que en sí misma Es perfecta Pero quizás Un proclamador O quizás Un predicador No sea tan perfecto Pero es tu palabra Es hora De volver a ti Señor Jesús Para que nos regales La gracia Del Espíritu Santo Para que nos envuelvas En tu misericordia Es hora De volver a ti Señor Jesús Para comprometernos Con la comunidad En nuestro proceso De conversión Es hora De volver a ti Señor Jesús Porque ya Hace años El mundo Volvió A las discotecas Y a los bares Y a la gente Volvió A los bancos Y a los supermercados Y a la gente Volvió A las playas Y a los centros De eventos Y a la gente Volvió A las fiestas Y a las celebraciones Y a la gente Volvió A los aviones Volvió A los antros Volvió A las A los desfiles Volvió A las protestas Volvió A las quemazones Volvió A las concentraciones Políticas Y entonces Cuando Hemos de volver A ti Señor Jesús Es hora De volver a ti Para encontrarnos Contigo En la liturgia A la luz De tu palabra Para encontrarnos Contigo En la comunidad Cristiana Para encontrarnos Contigo En esta comunidad De fe Que es la parroquia Eso De volver a ti Para trabajar Por ti Para trabajar Contigo Para que nos Animes A dejar El sofá Y el control Remoto Para que nos Animes A dejar De balconear La vida Como dice El Papa Francisco Y comprometernos Prefiero Una iglesia Accidentada Herida Que una iglesia Amarillenta Y mohosa Por la falta De movimiento Por estar Encerrada Vamos a esa iglesia Fuerte Y firme Vamos a salir Vamos a levantarnos Como le dijiste A los apóstoles En el tabor Levántense Y a salir A la calle A callejear La fe En tus manos Coloco esta próxima Jornada Misionera De mañana En ocho días Estaremos Yendo De dos En dos A tocar Puertas Muchas partes No nos abrirán Muchas partes Nos dirán Que vayamos A hacer oficio Y si no tenemos Más nada que hacer Pero estamos seguros Que también En muchas otras Nos van a recibir Con alegría Nos van a recibir Con cariño Nos van a recibir Con gusto Nos van a recibir Con admiración Mucha gente Nos va a decir Ay yo pensé Que ustedes eran De tal o cual secta Ve son católicos Son de la iglesia Son cristianos Católicos Muchas partes La gente nos va a decir Gracias Yo pensaba Que esa esquina Era una Iglesia evangélica Yo pensaba Que esa esquina Era un Un spa Y no Aquí está El spa Del espíritu Que es la parroquia Gracias Jesús Por traernos acá Gracias por la gente Que nos acompaña Por la gente Que nos apoya Desde lejos Gracias por escuchar Nuestras oraciones De esta parroquia Con mucha humildad Se los digo A ustedes hermanos En presencia de Jesús Son muchas Son muchas las respuestas Que da Dios A nuestras oraciones Gente que me da las gracias Padre gracias Por sus eucaristías Porque hemos recibido La respuesta generosa De Dios Y eso más que Un orgullo propio Es un orgullo De parroquia Es un orgullo De iglesia Es un orgullo De presbítero Porque Jesús Escucha nuestras oraciones Porque el Padre Dios Escucha nuestras eucaristías Estos días Estábamos orando Por la aparición De un joven Cuya aparición Estaba bastante Embolatada Y bendito sea Dios Apareció vivo Su familia Lo tiene con ellos Después de muchas Dificultades Ahí está Hemos orado Por mucha gente De muy lejos Por la salud De muchas personas Por familias Que están en dificultades Y han recibido De parte de Dios Esa respuesta Gracias Jesús Gracias por escucharnos Gracias por escuchar La Eucaristía Gracias por aceptar Estas lamparitas De la gracia Gracias por mirar Con ternura Con tus ojos Misericordiosos Estas pequeñas llamitas Que te recuerdan Nuestra oración constante Y gracias por tanta gente Que va a volver Como comunidad Vamos a estar preparados Señor Jesús Para recibir En esta semana santa En esta pascua A muchas personas Que van a regresar Muchas personas Que van a regresar A las iglesias A las parroquias A los templos A la fe A ti Señor Jesús Nuestra honra Nuestra gloria A ti nuestra alabanza Nuestra bendición A ti nuestra admiración Nuestro amor y cariño A ti nuestro servicio Nuestro respeto Y su misión Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Este canto Que vamos a escuchar ahora Es un canto Que nació En medio de la pandemia Es de Compuesto por Lili Y María José Vamos a aprendernos Vamos a cantar Ellas no vienen aquí A darnos un show Vienen aquí A ayudarnos A orar con el canto Entonces Vamos a cantar con ellas Vamos a cantarle a Dios Vamos a decirles Que estamos convencidos De eso De que es hora De volver a ti Es hora de volver a ti Mi buen Jesús Es hora de volver a ti A ti mi buen Señor Es hora de volver a ti A ti mi Salvador Abrázanos en tu misericordia Y llénanos de ti Señor Abrázanos en tu misericordia Abrázanos en tu misericordia Y llénanos de ti Señor Es hora de volver a ti Es hora de volver a ti A ti mi buen Señor Es hora de volver a ti A ti mi Salvador Envíanos en tu misericordia Envíanos en tu misericordia Tu espíritu santo Que venga a transformar Nuestro corazón Envíanos en tu misericordia Tu Espíritu Santo Que venga a transformar nuestro corazón Es hora de volver a ti A ti mi buen Señor Es hora de volver a ti A ti mi Salvador Abrázanos en tu misericordia Y llénanos de ti Señor Abrázanos en tu misericordia Y llénanos de ti Señor Que hermoso que nuestro corazón Tengamos esa imagen Del Padre Dios El Papá Bueno Esperando que su hijo vuelva Que el hijo pródigo regrese Y esta vez Ese Padre Bueno Que está en esa atalaya Que está en esa torre del guarda Mirando el horizonte Esperando ver a su hijo regresar Ese Padre Dios Para nosotros no está solo Ya ese hijo mayor Está con él allí Con los brazos abiertos Crucificado Ya está con la mamá Que es María Esperando al hijo Nosotros miramos a lo lejos Mientras regresamos No solamente la figura De ese anciano bondadoso Que es el Padre Dios Sino el hijo Jesucristo Ahí al ladito Y la madre Esperándonos en esa atalaya Para como dice la canción Abrazarnos En su misericordia El Padre misericordioso Dispuesto a abrazar Al hijo que regresa Un abrazo Como ya estamos acostumbrados A decir Apabachador Apabachador Un abrazo sabroso Un abrazo fuerte No como esos abrazos Protocolarios Que son un golpecito En nuestros hombros No Ese no Ese abrazo fuerte El abrazo De oso El abrazo del Padre Dios Nos hace Para cubrirnos Con su misericordia Para envolvernos Con su misericordia Para regalarnos Espíritu Santo Para decirte Has vuelto a tu casa Esta es tu casa Mira la fiesta Que hay porque has regresado Hay una fiesta Maten el ternero cebado El ternero más gordo Póngale un anillo En sus dedos Póngale sandalias En los pies Póngale una túnica Bonita De colores Devuélvanle Su condición de hijo Que hermosa Esa figura Que tomó Jesús Para que tu regreses Que es tiempo De volver a el Es tiempo De volver al buen señor Es tiempo De volver al buen Jesús Es tiempo De volver a la casa Del padre Es tiempo De volver a Dios Así lo dice Jesús En su evangelio El tiempo Se ha cumplido El reino de Dios El reino de Dios Está entre ustedes Vuelvan a Dios Conviértanse Crean en el evangelio Esa es la frase Esa es la frase de Jesús Para esta cuaresma Ese es El versículo Que nos va a guiar Vuelvan a Dios Gracias Gracias Jesús Por dejarte Por dejarte encontrar Cuando volvemos Gracias por no irte Gracias por no ser Como nosotros Que esperamos una persona Diez minutos Quince minutos Y después Con mucha furia Con mucha rabia Con mucha Soberbia Nos vamos Porque Nos dejaron plantados Y nos vamos Tú no Tú esperas allí En los sagrarios Tú esperas en las parroquias Esperas en la Eucaristía Esperas en la palabra Esperas por Horas Por días Por meses Por años Que regresemos Gracias por esa paciencia Señor Jesús Opuesta A nuestra ira Gracias por esa humildad Tuya Opuesta A nuestra soberbia Gracias por esa generosidad Tuya Opuesta A nuestra avaricia Gracias por estar Con nosotros Gracias por dejar Que recojamos Contigo Antes que desparramar Gracias por permitir No estar contigo Antes que estar Contra ti Pero para eso Señor Jesús Hay que regresar Si le hemos perdido El miedo A otras cosas Porque le seguimos Temiendo a la comunidad Cristiana Y seguimos temiendo A la comunidad Eucarística A la asamblea De Dios Somos nosotros Gracias por recibirnos Gracias por estar Con nosotros Gracias por abrazarnos En tu misericordia Gracias por regalarnos Nuestro Espíritu Santo Por enviarlos Para que transformen Nuestro corazón Gracias Jesús Querido padre Cansado Vuelvo a ti Haz que conozca El don de tu amistad Vivir por siempre El gozo del perdón Y en tu presencia Tu fiesta celebrar Pongo en tus manos Mis culpas Mis culpas Oh Señor Estoy seguro De que eres siempre fiel Dame la fuerza Para poder andar Buscando en tu amor Hacer tu voluntad Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Padre yo busco tu amor Padre yo busco tu amor Padre yo busco tu amor Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco A veces olvidé Y que a mi Israel Eres mi padre Y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirme cercano a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Sentirme libre desde tu libertad Ser signo vivo de la fraternidad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Hagamos la oración por los sacerdotes Recordando que esta parroquia tiene el deber Como San Juan María Bené es nuestro patrono y párroco también Y es el patrono de los sacerdotes De orar por cada sacerdote De orar por cada presbítero, por cada obispo Recuerde en este momento aquel sacerdote, aquel obispo Que es su ahijado en oración Ore por él, pida por él Presente en este momento aquí ante el Santísimo Sacramento Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes Por tus sacerdotes tibios e infieles Por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones Por tus sacerdotes que sufren tentación Por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación Por tus jóvenes sacerdotes Por tus sacerdotes ancianos Por tus sacerdotes enfermos Padre Mario García Por tus sacerdotes agonizantes Por los que padecen en el purgatorio Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos Al sacerdote que me bautizó Padre Humberto Liscano Casas Al que me absolvió de mis pecados Padre Julio Fontalbo A los sacerdotes a cuyas misas he asistido Y que me dieron tu cuerpo y sangre en la comunión Padre Milton Pérez A los sacerdotes que me enseñaron, instruyeron, me alentaron y aconsejaron Padre Julio César Balsatatis A todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud Especialmente al Padre William Germán Díaz Muñoz Oh Jesús, guarda a todos junto a tu corazón Y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad Amén Amén Señor, tú me llamas por mi nombre Desde lejos por mi nombre Cada día tú me llamas Señor, tú me ofreces una vida limpia y pura Una vida sin pecado y sin maldad Señor, nada tengo para darte Solamente, solamente te ofrezco yo mi vida para que la uses tú Señor, has de mí un siervo útil Y que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz Les diste pan del cielo Que contienen sí todo deleite Amén Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el dulce nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor danos muchos sacerdotes. Señor danos muchos y santos sacerdotes. Señor danos muchos y santos fieles laicos. Señor danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Señor danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. recibamos en este momento la bendición del santísimo sacramento y en ella encomendemos aquella situación que nos trajo hoy aquí a la hora santa. Aquella necesidad que queremos que el Señor resuelva. Aquella preocupación que queremos dejar aquí al pie de Jesús de Eucaristía para que se encargue de ella. Recuerda aquella frase del Señor. Encomienda tus afanes al Señor y Él actuará. Cuando uno grita el Señor lo escucha y lo salva de sus angustias. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Renovando y sanando mi ser. Renovando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Renovando y sanando mi ser. Renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Renovando y sanando mi ser. Renovando, renovando y sanando mi ser. Renovando y sanando mil sangre. hebben los am podrás amenazos para mí. Renovando y sanando maravilloso oké. Renovando y sanando mi ser. Renovando y sanando. Renovando y sanando las llenando las betimcotis. santo mi vida nunca más será igual